Hola bienvenidos a mi canal, hoy les traemos un nuevo vídeo sobre los sensores del automóvil y sus siglas, vamos por hoy. Los automóviles actuales tienen una cantidad importante de sensores, de 60 a 70 sensores en algunos casos. Estos sensores son necesarios para la gestión electrónica del automóvil y son utilizados por las unidades de control que gestionan el funcionamiento del motor, así como la seguridad y el confort del vehículo. El sensor, también llamado sonda o transmisor, convierte una magnitud física, temperatura, revoluciones del motor, etc. o química, gases de escape, calidad de aire, etc., que generalmente no son señales eléctricas, en una magnitud eléctrica que pueda ser entendida por la unidad de control. La señal eléctrica de salida del sensor no es considerada solo como una corriente o una tensión, sino también se consideran las amplitudes de corriente y tensión, la frecuencia, el periodo, la FES o asimismo la duración de impulso de una oscilación eléctrica, así como los parámetros eléctricos resistencia, capacidad e inductancia. A continuación presentamos algunos de los principales de los sensores. CTS o ECT, sensor de temperatura del refrigerante. TPS, sensor de posición del acelerador. ACT, sensor de temperatura del aire aspirado. MAF, sensor de masa del aire aspirado. MAF, sensor de presión en el tubo de admisión. CKP, sensor de posición del cigüeñal. O2. Sensor de oxígeno. KS, sensor de detonación. CMP, sensor de posición del árbol de levas. EGRT, sensor de temperatura de la recirculación de los gases. VVS, sensor de velocidad del vehículo. IAT, sensor de temperatura del aire de admisión. Gracias por su atención. En el vídeo hemos citado algunos de los principales sensores del automóvil con sus respectivas siglas tanto en inglés como en español. Espero haberles ayudado. En los próximos vídeos hablaremos de cada uno de los sensores y actuadores su principio de funcionamiento, fallas y más características de los mismos. Sin más te invito a suscribirte y a seguirnos porque siempre estamos subiendo contenido de mucho interés.